El sol ha rebolado, se hunde en el poniente Y acecha sigiloso, el triste anochecer Sus cárdenos reflejos, desmachan lentamente En ritmo con inmenso, profundo padecer Conmigo va la noche Buenos días, estamos con el director de Paraguay Film, Fernando Bericheschi En la presentación de La Hierba Mate, Amigo Camionero Hoy estamos presentando aquí en el Día de la Hierba En el Abasto Norte de Limpio Que agradecemos a todos sus gerentes por la invitación Ellos sabían que estábamos preparando esta presentación Y bueno, que mejor lugar que venir acá a la ciudad de Limpio En este abasto que es impecable, con mucha seguridad Una limpieza increíble, sobre todo muchísima gente Es por eso que quisimos presentar aquí este nuevo producto realmente Que es La Hierba Mate, con un eslogan fantástico Tu compañera de ruta Y el segundo eslogan, que es el que me gusta más Que es orgullosos de ser paraguayos Es un eslogan que queremos que todos sientan lo que nosotros sentimos Orgullo de nacer en nuestro país De poder trabajar, de tener la oportunidad de trabajar Y dar trabajo a nuestra gente Y seguir creciendo, porque de eso se trata No tenemos más que agradecerles a los colaboradores Que permitieron que esto sea una realidad Hoy en día estamos lanzando La Hierba Mate 100% nacional Queremos que se mantenga la tradición del paraguayo De tomar tereré, tomar mate Y sobre todo el cocido Nosotros estamos haciendo una hierba estacionada De la zona de Cazapá Y elegimos la zona de Cazapá Porque sabemos que aún tienen hierbales Hace 5 o 6 años atrás vimos destruir hectáreas de hierbas Y nos puso muy tristes porque dieron lugar a la soja Y se fue perdiendo Es por eso que en algún momento escaseó la hierba en nuestro país Y hoy en día vuelven la gente, los campesinos a plantar Hay muy buenos productos Y después de realizarse esta ruta número 8 Como decimos nosotros, la ruta es progreso Los caminos son progreso Decidimos irnos a esa zona que fue bastante olvidada Entonces conseguimos muy buena hierba Y hoy en día estamos ofreciendo al mercado nacional Una muy buena hierba de muy buena calidad Estacionada en envases de 250 gramos y de 500 gramos Que vamos a realizar ya el lanzamiento Y hoy realizamos la presentación aquí en el Abasto Norte Bueno Fernando, ¿desde cuándo vamos a poder comprar La hierba mate a medio camionero y dónde? La segunda quincena de noviembre ya vamos a estar distribuyendo En todas las estaciones de servicios del Paraguay En todos los emblemas Por supuesto acá en el Abasto Norte En varias despensas Tenemos muchos pedidos de los amigos camioneros Del interior que querían probar ya Porque esto es un desarrollo Hace dos años que estamos con este proyecto Y fuimos viendo y testeando Qué tipo de hierba Con más palo, menos palo Con más polvo, menos polvo La calidad de la hoja y el grosor de la hoja Bueno, llegamos a este excelente producto Que vamos a tener en la segunda quincena de noviembre En todas las estaciones de servicio del Paraguay En las despensas de barrio Porque queremos llegar al público Nuestro público objetivo es el interior Que sabemos que vamos a tener y tenemos competencia También vamos a estar en los supermercados Y bueno, sabemos que hay competencia La competencia es sanísima Porque cada vez vamos a ofrecer mejores productos Calidad, peso exacto Que es lo más importante El gramaje exacto Y bueno, cada uno va a hacer después sus estrategias Nosotros vamos a lanzar para ya el mes de diciembre Unas promociones que dentro del paquete Uno va a encontrar unos vales Que va a decir Vale por un neumático Vale por una batería Vale por vales Van a encontrar unos cuponcitos Que va a decir Vale por 100 litros de combustible O sea, nosotros vamos a utilizar toda nuestra estrategia Vamos a usar nuestra sinergia que tenemos con nuestros oficiantes De la televisión y de las revistas Que dijeron presente En el momento que supieron que nosotros vamos a lanzar esta hierba Enseguida nos llamaron Nos ofrecieron un climatizador para camiones Estamos hablando de valores de 2 millones de guaraníes Neumáticos para camión de 2 millones de guaraníes Pero no solamente para camión, ¿verdad? Va a haber neumáticos, baterías para los automovilistas Tenemos lubricantes para motos, autos y camiones Estamos muy felices Agradecemos muchísimo a todos los oficiantes De nuestro programa de televisión De las revistas que se adherieron a este nuevo proyecto Así que bueno, muy pronto La hierba, amigo camionero Tu compañera de ruta Y orgulloso de ser paraguayo Muy pronto en nuestro país